Gloria, su puesto de comida y su problema de efectivo. Gloria tiene problemas para mantener a flote su puesto de comida debido a la falta de dinero para cubrir los gastos y reponer su inventario. Para comprender su situación, decidió registrar su flujo de caja que es dinero que ingresa o sale de su negocio durante cada semana del mes. Esto la ayudará a saber cuánto dinero necesita para administrar su negocio y cuándo lo necesita, si tiene dinero disponible para gastos imprevistos o si debe aumentar sus ingresos o recortar gastos para asegurar la sostenibilidad de su negocio. Gloria empezó su flujo de caja registrando el saldo inicial, que es el efectivo con el que comienza la semana. Después, anotó los ingresos y los sumó para obtener el total de ingresos. Luego anotó los gastos y los sumó para conocer el total de gastos. Enseguida, Gloria restó al total de ingresos el total de gastos de la semana para calcular el saldo final, que es el dinero con el que cuenta Gloria al terminar la semana y que se convierte en el saldo inicial de la semana siguiente. Esto se repetirá todas las semanas del mes. Gracias a su flujo de caja, Gloria pudo resolver estos problemas que se le presentaron. Gloria identificó que los gastos fijos de su negocio son mayores en la primera semana del mes, por lo que debe comenzar cada mes con suficiente efectivo para cubrir esos gastos. Gloria también se dio cuenta que no tiene dinero para gastos inesperados como los que tuvo en la semana 2, cuando debido a una inundación se descompuso el congelador y sus ventas cayeron. Gloria no tenía dinero para pagar la reparación y el saldo final de la semana resultó negativo. Esto puso en peligro las operaciones de su negocio en la semana 3, por lo que vendió uno de sus cerdos de engorda para pagar la reparación de su congelador. Gloria también tomó otras decisiones importantes durante la semana 4, como ofrecer promociones para aumentar sus ventas y solicitar un préstamo para poder cubrir los gastos iniciales de producción del próximo mes. Por ello, tuvo un saldo final positivo. Ahora Gloria sabe que debe utilizar su flujo de caja para identificar a tiempo sus necesidades de efectivo, decidir cómo cubrirlas y controlar sus gastos para estabilizar la operación de su negocio y dejar de tener sobresaltos. Gracias. 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 Gracias.